Olé, ajá, olé, olé, jaja Querías elevarte, querías ser mejor Pudiste enfrentarte a todo lo peor En contra del mundo, es el maratón No hay que doblegarse ante la aflicción Vuelvo hasta el fin Vuela pajarito, quiero verte reír Olé, ajá, olé, olé, jaja Olé, ajá, olé, olé, jaja Olé, ajá, olé, olé, jaja Olé, ajá, olé, jaja En nombre del arte, se imparte dolor La sangre aunque es roja, no es solo color Tu vuelo sin duda, espectacular Cuando tú sin alas, pudiste volar Vuelvo hasta el fin Vuela pajarito, quiero verte reír Vuelvo hasta el fin Vuela para siempre, quiero verte feliz Olé, ajá, olé, olé, jaja Olé, ajá, olé, olé, jaja Olé, ajá, olé, olé, jaja Olé, ajá, olé, olé, ajá 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 Vuel, vuela hasta el fin Vuela pajarito, quiero verte reír Vuel, vuela hasta el fin Vuela para siempre, quiero verte feliz Vuel, vuela hasta el fin Vuela pajarito, quiero verte reír Vuel, vuela hasta el fin Vuela para siempre, quiero verte feliz Olé, ajá, olé, olé, ajá Olé, ajá, olé, olé, ajá Olé, ajá, olé, ajá Olé, ajá, olé, ajá